SILENCIDAD Estaba oscuro cuando el asesino volvió Demasiado oscuro Mal por ti, voy a vivir 102 años Y lo hago adiós ¿En serio me vas a arruinar esto? ¡Ese maldito idiota de cagada se lo buscó! ¡Es maldad pura! ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del qué? Y lo que soy es un hombre enmascarado Pero hoy en esta noche está mi propicia Permítanme entonces, en lugar de un apodo más vulgar Abundar en las características de tantas malas personas ¡Gracias! ¡Cantamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Me dieron! ¡Aaah! 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 ¡Un médico! ¡Aaah! 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 Gracias.